¡Hola! ¡Buenos días! Aquí en Entrevistas Watson como cada martes a las 8, 8 en Córcega también. Nos encontramos ante una situación extrema en el mundo actual. Hoy, 4 de octubre de 1831, posiblemente se declare la independencia de Bérgida, cosa que se veía vendiente desde hace tiempo por la tensión acumulada causada por los altercados sucedidos desde hace dos años. ¿Qué nos espera en el programa de hoy, Rosa? Sí, hola. Primero, en la política con Katy Persiana trataremos de diversos temas acerca de los acontecimientos. Después entrevistaremos a pie de calle a los protestantes que están viviendo estos momentos a la espera de un posible final, junto con nuestro corresponsal Andrea. Y por último, hemos traído un experto que nos hablará de la posible evolución de la economía y la política aquí en Bélgica. Hola, Katy. ¿Cómo le está afectando la situación tan violenta que está tomando lugar en estos momentos? Bueno, creo que esto se solucionará pronto, ya que los protestantes no podrán mantenerse invictos. ¿Y cómo ves al gobierno? ¿Crees que se cambiará la forma de trato hacia las personas? ¿Qué cambios esperas? Creo que la gente está demostrando lo que realmente desean hacer con este pueblo, por lo que si lo logran con sus actos vandálicos, la revolución podría provocar una situación caótica que no sabríamos cómo sobrellevar. ¿Y qué opinas sobre la sucesión de la corona? Ya que nos acaban de confirmar que Leopoldo I ha abdicado a favor de Felipe de Francia. Estamos en la espera de su respuesta. Seguramente decida otorgarle el puesto a alguien de su corte, porque él no está a favor de lo que está ocurriendo y no quiere entrometerse en innecesarios problemas diplomáticos. Gracias por prestarnos tu tiempo contestando a esta entrevista. Pronto presenciaremos el desenlace de todo. ¡Muchas gracias! Y ahora pasamos a publicidad. ¡Atención! ¡Oferta! 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 ¡Por supuesto! ¡De verdad! ¡No cabe duda! Como día exclusivo, tenemos una espectacular promoción. ¡Una promoción! ¿Una promoción? Tres antorchas por el precio de una. A 12,99. Antorcharía Juan. Llama ya. Después de esta pequeña pausa, conectamos con nuestra corresponsal Andrea, enviada al centro de Bélgica, Bruselas. Lugar donde posiblemente se declare con el gobierno provisional la posible independencia y la sucesión del trono. Hola, sí. Buenas tardes, Hugo. Nos ubicamos en Amberes. Voy a proceder a entrevistar a algunos de los protestantes que se encuentran aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo se está viviendo la situación? Nos encontramos enfadados y exhaustos de tantas horas peleando por nuestro futuro. Pero creo que merecerá la pena. ¿Y qué final esperan de todo este revuelo causado? Esperamos justicia y derrocar al gobierno actual para conseguir la independencia. Bueno, muchas gracias por tu atención y tu colaboración. A ti. Volvemos a publicidad. ¡Atención! Bocatería Paki simpatiza con los protestantes y estará regalando bocadillos de panceta, chorizo y salchichón en la plaza de Amberes a las 6. De 6 a 7. ¡Os esperamos! Después de este anuncio y para finalizar el programa de hoy, tenemos con nosotros a Richard Pett, experto en política y en las consecuencias que están sucediendo. Hola, Richard. ¿Qué consecuencias piensas que van a producirse? Pienso que van a provocar en la industria una bajada imparable, lo cual se les sumará la falta de comercio. Sin embargo, creo que habrá un cambio en referencia a la moneda actual. Además, creo que la gente está muy equivocada ya que el conflicto no se va a solucionar, sino a intensificar. Vale, muchas gracias por tu aportación. Hasta pronto. Adiós. Nos acaban de comunicar que Luis de Francia ha decidido cederle la corona a su hijo Luis de Orleans. ¿Será esto algo positivo? Pasamos de nuevo a publicidad. La bandería Ramón. A partir de ahora frota que frota la ropa con un descuento del 50%. Quitamos la mancha de sangre, tierra y cualquier cosa causada por la revolución. La bandería Ramón. Siempre dispuestos a ayudar. La bandería Ramón mantiene limpia a la población. Atención última hora. Se ha decretado la independencia de Bélgica. Al mando de Luis de Orleans. Bueno, pues hasta aquí Entrevistas con Watson. Siempre con vosotros cada lunes y martes. Encantado siempre de estar con vosotros. Nos vemos la próxima semana. Ahora os insertamos una canción revolucionaria de modo de despedida. Llamada En la plaza de mi pueblo. Esperemos que os guste y hasta pronto. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía. Esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía. Alliance de las latas. Esta tierra que no es mía. Gracias.